La industria del K-Pop ya se está dando cuenta que en Latinoamérica pues no estamos tan jodas como ellas andan creyendo, la verdad Últimamente siento que ando en una crisis de personalidad En el que siento que a jodas cada video tengo que ser chistosa Pero a veces no tiene una que ser chistosa, verdad A veces nada más es venir, platicar acerca de lo que está pasando Y de que otra gente en el mundo también hace corajes Como lo que te voy a contar el día de hoy, comadre Porque resulta que el día primero de mayo se anunció la gira de conciertos de NCT Dream por Latinoamérica Porque así como lo oyes, el K-Pop ya se dio cuenta que Latinoamérica es un muy gran mercado Y pues mira lo que sucedió con las negro-rosa Que más de 120 mil almas en dos días allá del Foro Sol todo pintándose de rosita Que bonito se veía, que precioso la verdad Entonces la industria del K-Pop ya se está dando cuenta que en Latinoamérica Pues no estamos tan jodidas como ellas andan creyendo, la verdad El día primero de mayo se anuncia la llegada del tour mundial de NCT Dream por Latinoamérica Que va a estar en Chile, en Brasil, en Perú y por supuesto también en los México No todo es miel sobre ajuelas porque resulta que mis comadres fanáticas de NCT Dream allá en Perú Pegaron el grito en el cielo cuando se enteraron el lugar donde se va a llevar a cabo este concierto Porque pues no están nada contentos por diferentes motivos Desde por la infraestructura, porque el lugar no cumple con la funcionalidad que el fandom exige Porque el lugar no cumple aparentemente con las medidas de seguridad, con la infraestructura Y hasta por la ubicación, porque no es una ubicación que pueda ser de fácil acceso para los fanáticos Y más para aquellos fanáticos que no cuentan con vehículo propio Que no cuentan con una forma de moverse Porque aparentemente el transporte público no llega hasta el lugar donde se va a hacer el concierto O es muy difícil el acceso a través de las líneas de transporte público Así que si tú te quieres enterar de todo esto Y además vamos a estar hablando acerca del lanzamiento del primer álbum completo de Taehyung Integrante de NCT Vamos a hablar acerca de lo que dijo Jungkook a través de Weverse Porque le mandó un mensaje muy contundente a los Asigns Que le andan mandando comida Oigan, eso ya es estar muy enferma, eh La verdad O sea, mandas el regalito, le mandas una cartita Pero ya comida Pues el hombre tiene un titipuchal de dinero para comprarte su comida Hasta él mismo lo dijo a través de su publicación Últimamente los integrantes de BTS han estado muy viscerales Muy verbales a través de sus en vivos y de sus publicaciones Se ve que los integrantes ya también están llegando a un punto Y se ve que los integrantes ya han crecido lo suficiente Tanto en el mundo del entretenimiento de Corea Tanto en el K-Pop como en su vida personal Para dejar muy claros sus límites Y definitivamente esto es reflejo también de que tanto ellos ahora tienen el poder Sobre lo que les dicta hacer o no la agencia Y sabemos lo demandante que es la industria del K-Pop Y sabemos las estrategias que tienen las agencias de K-Pop Para mantener esta figura intachable de los idols de K-Pop Al grado de prohibirles que hablen o prohibirles que se manifiesten De ciertos temas Y el hecho que los integrantes de BTS ya estén empezando A no dejarse y a empezar a evidenciar este tipo de comportamientos Y esto demuestra que quien lleva las riendas de sus carreras Pues ya son ellos Y que ya no están atados necesariamente a todo lo que diga la agencia O sea que la agencia ya no los controla Por otro lado vamos a hablar también acerca de Snooper Un grupo que desafortunadamente ya se disolvió Llegaron a la finalización de su contrato con su agencia Yo no conocía este grupo Y me sorprendió Porque me fui a escuchar su discografía Y tiene muy buenas canciones Pero bueno antes de seguir con este video Quiero recordarte que te puedes suscribir Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y recuerda que si le das like Y comentas este video Me ayudas mucho a que el algoritmo de YouTube Nos eche la mano Y siga recomendando los videos que subimos a este canal Recuerda activar la campanita Porque cuando no subo videos largos También estoy subiendo shorts Con noticias cortitas Ha habido una serie de manifestaciones A través de las redes sociales Principalmente mis comadres de Perú Pero el resto de países Tampoco se queda atrás Una parte de estas manifestaciones Y preocupaciones por parte del fandom Tiene que ver con La organizadora Quien está trayendo A los NCT Dream A Latinoamérica Yo no quisiera mencionar esto Pero Pues ya saben que en el mundo Del K-Pop en Latinoamérica Pues todo se sabe Y recordemos que Pues hace un tiempo Hubo un tema por allá Con el Music Bank en Chile Y que justamente La promotora que está trayendo El espectáculo de NCT Dream Fue la productora Que se encargó De llevar a cabo El Music Bank En Chile Entonces en Chile Los fanáticos Están preocupados De que en este concierto De NCT Dream Vayan a hacer una gatada Como la que hicieron En el Music Bank Porque la de Music Bank En Chile No fue la única Ya esta productora Aparentemente tiene Ya como que el fandom Del K-Pop Se trae entre ceja y ceja A esta productora Pero pues miren Ahorita confiemos En que todo va a salir bien Vamos a darles El beneficio de la duda Que creo que el fandom Ya se las ha dado Varias veces En cuanto a lo que tiene que ver Con mis comadres de Perú Ahí les va Resulta Que allá en Perú El concierto de NCT Dream Se va a hacer En una arena Llamada La Arena 1 Por lo que me dijeron Mis comadres del Perú Esta situada Cerca de la playa A las orillas de la playa Y esta Lejos de la zona Centrica de Lima Yo me fui a buscar Y el trayecto O sea la lejanía No es tanto Es como de 15 a 20 minutos En auto Claro Yo no soy de Perú Yo no sé Cómo estén las distancias Ahí Yo no sé Cómo sea la zona Pero por lo que he visto A través de las redes sociales Y por lo que pregunté En mi Instagram Varios de mis seguidores Me dijeron No hermana Pues fíjate que la situación Está así Lo que ellos me contaron Fue lo siguiente Número 1 La infraestructura El lugar Es muy pequeño Y según la percepción De los fanáticos De NCT Dream Allá en Perú Y varios otros fanáticos Del K-Pop Que se sumaron A toda esta protesta El aforo para el lugar Es muy pequeño Y entonces Saiti Sen Que es el fandom De NCT Está preocupado De que la demanda Del concierto En Perú Vaya a ser mayor A la capacidad Del lugar Y entonces Haya una sobreventa De los boletos Yo me fui a internet Y el aforo de esta arena Es para 9000 personas Ha habido casos En el que El aforo se supera Y han sobrevendido Los boletos Llegando a tener Una capacidad Hasta 12.000 14.000 asistentes Y entonces Eso es lo que le preocupa A los fanáticos Porque en el pasado Ha sucedido esto Y mucha gente Ya no puede entrar O llega a haber problemas Por el poco espacio Seguidores de Perú Me dijeron Que en el pasado Han ido con ciertos A este lugar Y han tenido problemas De que La falta de aire O que el tumulto Es mucho Y entonces Están como muy apretujados Si ustedes estuvieron Presentes en las redes sociales Se pudieron dar cuenta Que durante el fin de semana Se hizo tendencia El hashtag NCT Cambio de lugar Que era un hashtag Que estaban utilizando Mis comadres peruanas Justamente Para exigir No solamente A la productora Que está trayendo el espectáculo Sino también E incluso A la SM Entertainment Para que se involucre Y entonces Vean que pasa Pero por otro lado También Las mismas comadres Del Perú Están conscientes De que dentro De Lima O dentro De Perú Pues no hay otro Recinto Que pueda albergar Un concierto Como este O al menos Para las fechas En las que se planea Traer El espectáculo De NCT Dream Ahora por otro lado No solamente Es el tema Del espacio No solamente Es el tema De la capacidad Sino que también La infraestructura Considerando El show Que ha estado Presentando NCT Dream En otros países Considerando El performance Y todo el show Montado Que traen Los integrantes Y entonces Esa es otra De las preocupaciones El fandom Allá en Perú Está solicitando Que se busque Otra opción Y dentro De esas opciones Han sonado nombres Como el estadio San Marcos Que yo me fui a buscarlo Y alcanza Para 70 mil personas El aforo Es para 70 mil personas Y luego El estadio nacional Que creo que El estadio nacional Es el que Tiene capacidad Para 40 mil personas Me parece O si no es Al revés Por ahí Acá abajo En los comentarios Si tú eres del Perú Si estoy mal en algo Corrígeme Acá abajo Yo no conozco La situación Del K-Pop En Perú En cuanto a Como sea El fandom Del K-Pop Y el fandom Density En Perú Pero lo que yo Si te puedo decir Es que Perú es de los países En los que Más concentración De K-popers Hay en Latinoamérica Los principales países Donde la cantidad De K-popers Es bastante Abayasadora Es Brasil México Chile Y Perú Lo que si También puedo decir Es que Si el mismo Fandom Está reconociendo Que ese lugar No va a alcanzar Es porque El fandom Conoce la cantidad De fanáticos Que tiene NCT Dream Allá en Perú Entonces Que 9000 personas Si se me hace Bastante poquito Para un show De K-pop Y para un show En Perú Considerando Que es uno De los países Te digo Donde mayor Concentración Hay de K-popers De hecho Gran parte De la audiencia Que tengo Aquí en el canal Es de Perú Entonces Si es un tema Que se ha estado Hablando Dentro del fandom De K-pop Ahora Se empezó A hablar Muy fuerte Los primeros días Pero últimamente He visto Como que Ya le bajaron A la intensidad Con la que estaban Solicitando Este cambio Y por ahí Pude ver Algunos comentarios Donde decían Que también El mismo fandom Le estaba pidiendo A otros fans Como que ya No hacerlo No hacerlo Tendencia Porque Corrían El riesgo De que Cancelaran La avenida De NCT Dream A Perú Miren Yo no sé Miren Yo no sé Si se pueda Cancelar Lo dudo La verdad Que se pueda Cancelar Pero Lo que si Les puedo decir Es que Ustedes como fans Están en todo su Derecho De exigir Buenas condiciones Buena infraestructura Buenas medidas De seguridad Y un recinto En el que ustedes Se sientan cómodos Porque al final De cuentas Los que van a pagar El concierto Son ustedes Y entonces Por lo menos Las productoras Y la gente Que se encarga De organizar Estos shows Tienen el deber De escuchar Lo que la gente De escuchar Lo que sus clientes Le están pidiendo Y darles Una respuesta Ya sea favorable O no favorable O que cumpla O no con las peticiones Del fandom Pero por lo menos Pronunciarse Para decir Saben que Estamos evaluando Las posibilidades Estamos escuchando Lo que están solicitando Y llegar A un acuerdo Llegar a una Resolución En caso de que En caso de que Por todos los medios Sea imposible Mover el lugar Donde se va a llevar A cabo el show Si por lo menos Salir y decir Oigan Saben que Ya lo evaluamos No hay ningún Otro lugar disponible O de acuerdo A nuestros estudios De mercado No podemos cambiar De lugar Pero vamos a hacer Todo lo posible Para cumplir Con las expectativas Y dar soluciones Alternas A toda esta situación Para Para que el fandom Vea que está siendo Escuchado Porque al final De cuentas Mami Los que van a comprar Los boletos Son los fanáticos O sea Tú puedes hacer Tu show Tú puedes Tener tu productora Y traer el show Que quieras Pero si el fandom No te compra Pues ni modo Te quedas ahí Varada a la mitad De la nada Yo lo que si creo Yo lo que si creo Es que a la industria Del K-Pop En Latinoamerica De los shows De K-Pop Si le falta mucho Aprender A escuchar A sus fanáticos Porque al final De cuentas El K-Pop Está siendo un fenómeno En Latinoamerica Bastante grande Que de por si Ya lo era Pero no nos prestaban La atención necesaria Pero ahorita Que nos están prestando La atención necesaria Y que quieren sacar Una ventaja económica De eso También es necesario Dar cosas de calidad Y escuchar A los usuarios Porque pues si no De nada sirve Porque te funciona una vez Y para la próxima Ya no te funciona Espero que Todo esto se resuelva Para mis comadres de Perú Ya ven que acá En México También pasó algo similar Con el Super Show De Super Junior Recientemente El lugar en el que Se iba a hacer Era muy pequeño Y Elf Que es el fandom De Super Junior No estaba nada contento Hicieron tendencia Hicieron protesta A través de las redes sociales Y presionaron tanto Hasta el punto Que lograron Que se cambiara El lugar Donde se iba a hacer El concierto De Super Junior Espero que Esto suceda Dentro del fandom De NCT Dream Allá en Perú Y que se logren Organizar Para que pues Se le dé respuesta A estas peticiones Que ustedes Están solicitando Y hablando justamente De NCT Vamos a hablar De Taeyong Se anunció El día de hoy Que se confirma El lanzamiento De su primer álbum Y se convierte En el primer miembro De NCT En lanzar Un álbum completo A pesar de que Ya ha lanzado Música En solitario Y a pesar de que Otros miembros También han lanzado Música A través de diversos Proyectos De la SM Taeyong Se va a convertir En el primer miembro Que va a lanzar Un álbum De larga duración Se espera Que este álbum Sea lanzado Se ha lanzado Para el mes De junio Todavía no hay Muchos detalles Pero se sabe Que Taeyong Ya está Bastante avanzado En el proceso De producción De este álbum Así que seguramente En próximas fechas Vamos a estar viendo Más actualizaciones Acerca de este lanzamiento Pasando a otro tema Hablemos de la actualización Que hizo Jungkook A través de Weverse En la que solicitó A los Asaens Ya no estar enviando Comida A su departamento No estar enviando Comida A su casa Porque pues Aparentemente Un Sasaeng Que cuenta con la dirección De Jungkook Ha estado Mandando comida Y Jungkook A través de esta publicación Le solicitó Que ya no lo haga más Porque es comida Que él no se come Que él puede Comer bien Por su propia cuenta Y que En caso de que Este Sasaeng Siga Insistiendo En enviarle comida O en estar invadiendo Su privacidad Va a rastear El número de pedido Y va a tomar medidas Para ponerle Un alto A esta situación No es la primera vez Que Jungkook Se queja De la invasión De la privacidad Por parte De los fanáticos Obsesivos No es la primera vez Que los integrantes De BTS Evidencian Este tipo De comportamientos Y no es la primera vez Que los integrantes De BTS En un lapso Corto de tiempo Hacen frente A los comportamientos Por parte De los fanáticos Obsesivos Porque en el pasado También Han hablado Acerca Principalmente De los mensajes Que reciben Dentro de las transmisiones De la invasión De la privacidad De los comentarios Que reciben En sus publicaciones De redes sociales Que Jungkook Salga A pedir Algo Que por lógica Los fanáticos No deberían De hacer Habla De cuan vulnerable Sigue siendo La privacidad De los idols De K-pop Y la privacidad De BTS Allá en Corea Miren Es que este tema De los A-san Ya lo hemos hablado Muchísimo Que más Que más podemos decir Pues que está mal Que está mal Que te mediques Que busques ayuda Que no tienes El derecho De controlar La vida Ni de entrometerte En la vida De tu idol No porque seas fanático Te da el derecho De eso O sea Tú no eres dueño De su vida Tú no eres dueño De su tiempo No eres No Ellos son seres Individuales Que pueden seguir Desarrollando su vida En cualquier aspecto Debajo o arriba Del escenario Ellos pueden hacer De su vida Un papalote Y no solamente BTS Cualquier otro idol Ellos tienen todo el derecho De seguir con su vida Y si allá afuera Enfrente al público En la calle No pueden tener Una vida Normal Porque son figuras públicas Por lo menos De la puerta De su casa Para adentro Que si tengan Esa tranquilidad De poder ser Ellos mismos De sentirse libres Y no de sentirse Observados Por los fanáticos Obsesivos Y no tener Que estarse Preocupando De que Un fanático Allá afuera Enfermo Tenga Pueda obtener Sus datos privados Y esté invadiendo Su privacidad Y le esté enviando Comida Con quien sabe Que cosa Porque al rato Es que yo no Que pasaría Por la cabeza De esta gente Quemando la comida Que no sabes Que se la iba a comer Ay hermanas Es que hay unos fanáticos Que hijo manos Y dices Híjole Agarren un libro Pónganse a leer O agarren un bordado Y pónganse a abordar Pongan Hay fanáticos Que si hacen La carrera De sus idols Y la obsesión Por sus idols Su vida Hay fanáticos Que se les va la vida En crear una obsesión Por sus idols Por sus actores Por un Y está bien Tener un amor Y un respeto Por el trabajo De un idol Y admirarlo Y quererlo Y escuchar su música Y consumir su contenido Pero de ahí a ya Volverte un obsesivo Hay una línea Muy delgada Y todas estamos A un pelo de gato De caer Ahí eh Y todas estamos A un pelo de gato De caer en esa Obsesión En cualquier Chico rato En un pestañeo Ya Estás bien obsesionado Con algo Y nos ha pasado Seguramente Nadie está libre De eso Ya lo dice La biblia El que esté libre De pecado Que arroje La primera piedra Pero apedreadas Vamos a salir todas Porque todas Lo hemos hecho Con algo Con un idol Con un Con un K-drama Con una canción Con un zapato Con una ropa Con una peluca Con un Lo que sea Con un vato Hay gente Es que nos obsesionamos Con un vato Y eso está peor Eso está peor Yo no sé que está peor Obsesionarte con un vato Que no te hace caso O obsesionarte Con mandarle comida A Junko A su departamento No hagan eso No se obsesionen Y no No hagan De su vida Una obsesión Por sus idols Está padre Y está bien bonito Que quieran A sus idols A cualquier idol De cualquier grupo Pero También está bien padre Seguir teniendo Una vida Seguir teniendo Otros pasatiempos Porque Después Nos volvemos locas Nos volvemos locas Y te lo digo Porque ya me ha pasado Y ya para terminar Con este video Comadre Pues desafortunadamente Un grupo de K-pop Masculino Llega a su final El día de hoy Se anunció Que Snooper Que es un grupo Que debutó Por allá Del año 2015 Que ya llevaba Siete años Promocionando El día de hoy Su agencia Anunció Su disolución Porque su contrato De exclusividad Con la agencia Llegó a su final Y sus integrantes Ya no renovaron Un contrato La verdad es que Te voy a ser bien honesta Yo desconocía De la existencia De este grupo Mas sin en cambio Había dos canciones Que yo ya había escuchado De este grupo Y me gustaban mucho Una de ellas Le perdí la pista Porque nunca me La escuché como Dos o tres veces Y no me aprendí Su nombre Hasta ahorita Que dije ¿Cómo crees Que de ellos Es esa canción Que es Platonic Love Que es una canción Muy retro Y luego además Otra de mis canciones Favoritas Que resulta Que también Es de ellos Que es el tema De entrada De Oh My Venus Un drama Que ya tiene Varios años Que se estrenó Y yo no sabía Que ellos cantaban Esa Esa canción Ahorita lo que se anunció Es que cada uno De los integrantes Pues va a seguir Su camino Individualmente Va a tomar caminos diferentes Su canción Debut Que se llama Polaroid Que tiene dos versiones Noche y día Es muy buena Pero es con sonidos Retros Y luego Su canción Platonic Love También es muy retro De hecho El estilo musical De este grupo Se centraba En la música De los ochentas Y de los noventas Sonidos muy retros Sonidos muy de aquellos años Y pues nada Le mandamos La mejor de las vibras A cada uno De los integrantes Seguramente Los vamos a estar viendo En algunos otros proyectos Y pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Este video Compártelos Y así fue Deja tus comentarios Acá abajo No olvides Suscribirte al canal Y estar al pendiente De los próximos videos Que estaremos subiendo Tengo por ahí Vario tema Que te quiero grabar Y tengo varios Unboxing pendientes Hermanas Perdónenme Ya en estos días Les voy a subir Otro unboxing Porque tengo pendiente Unos unboxing De lightstick Y varios por ahí De varios álbums Así que nos vemos Hasta el próximo video Bye bye